Estamos en nuestro segundo día del IDDS, justamente ya los equipos se han dividido, tenemos 10 equipos trabajando ya con sus comunidades y nuestra primera actividad del segundo día es la introducción al taller y cómo adquirimos habilidades y destrezas con las herramientas y con los diferentes materiales. Dentro del grupo de las 10 comunidades tenemos seis que hacen parte de la región del Sumapaz, de la zona templada climática y cuatro comunidades de la región de la Cuenca Alta del Río Magdalena. Estas 10 comunidades son las que nos dan la directriz para la conformación de los 10 grupos, cada uno con seis participantes. La conformación de los equipos se hizo con base a dos actividades, la primera cada uno de los participantes determinaba tres temáticas en las que estaban interesados y la segunda es el análisis de los perfiles de los candidatos desde su formación profesional, su experiencia, sus expectativas y sus intereses. Una vez teniendo toda esta información, hacemos el match y se conforman los equipos. El día de hoy nos encontramos apoyando esta jornada del IDDS. En este momento estamos haciendo un taller sobre elaboración de abonos orgánicos. Algo muy interesante que hemos hecho el día de hoy con la facilitadora del IDDS, Diana, es una estructura innovadora para la producción del lombricompost a pequeña escala. En la parte de atrás alcanzan a ver mis compañeros utilizando materiales muy económicos baratos que facilitan este tipo de estructuras. En este caso vamos entonces a realizar un bocache a pequeña escala para que aquí los compañeros que nos están, que hacen parte, que son asistentes en esta jornada puedan conocer cuáles son los elementos, cuáles son esos tips que muchas veces uno no conoce frente a esa elaboración. La estructura del lombricompost una vez que, pues la idea es traer algunas lombrices y en este tiempo hacer un seguimiento del proceso. El día de hoy ya hemos tenido un poco más de contacto con lo que es el ciclo de diseño como tal y el manejo de herramientas. La tarde fue bastante productiva porque muchos de nosotros no habíamos tenido contacto directo con ciertas herramientas y perdimos como ese temor que teníamos a que nos fuéramos a herir sabiendo que si uno sigue los protocolos de seguridad puede hacer un trabajo bastante agradable. Hicimos un prototipo de compostera a partir de unos diseños que ya se vienen manejando en el mercado con un costo bastante reducido. Es bastante útil para las personas que vivimos en ciudad en unos apartamentos bastante pequeños y generamos igualmente desechos orgánicos. Si bien no vamos a procesar o a compostar todo el material orgánico que procesemos en la casa, si vamos a empezar a generar concientización de ese contacto con la tierra nuevamente que se pierde en la ciudad.